Bueno, pues en este tema ustedes tienen que saber El que lo hizo se lo regaló al Favis El Favis se lo regala al Pansol El Pansol se lo regala al Ardivoy Y el Ardivoy se lo pone al Fania 97 Se llama el regadito Fania 97 Bienvenidos hoy Suave, suavecito Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Y el famoso Se llama el regadito El autor Regaló para el Favis Y del Favis Para el Fansol El Fansol a las Ardivoy Y del Ardivoy A las torlamesas Se llama el regadito Y se Y se Para la hermosa Esi Cerecita Chiquita del momento Para el papá tu monito Y todo lo doble Esi Y se Y a ver que hay que lo pensado Toda la vida Fania Su presión Su presión Su matía Hoy Para el cuarto Producción Es brillo Mercado Modernos Y toda la vida Fania Y se Para El barrio De Jesús El famoso Lalo Otra vez Solito Maritos Vázquez MB 14 Mario Mario Junior Los Budas La maldita libertad Para Pocas Chocolí Chamacos La plazuela De Guamanda Siempre fatia Para El Number One Charly Malditos Luques Chuponcito Aquelito De la noche El famoso Trini Entre lares de sabor Para Llovas Y playa Nero El chero La carne Y grasa Loca Panelo Vente Chete Dice Pani Sierce Pani 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 Y el famoso Chiqui Riqui Pani Chiqui Riqui Pani Y cabalga Chau Y chau En Rame Y yo Canales Los dos La familia Hernández Los dos Perea La magrocha Tate el urno Y el Richas Para Nero Su Cantale Es uno Que chucho La magrocha Casper Mercado Borielos Cheme Con Apania Para El famoso Boya Dos Los perros Del mar Me Amor La bella Caz Casper Los chonaros De Contra Y Esa noche Los chonaros Malditos Benditos Mildes Pallitos Finalmente Estén Mildes Siempre Con La Varia El Ari Su Pequeña Rayito San 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 Y San Siempre Baña 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 Y el famoso Segui Riqui Ba Segui Riqui Ba San La Ven San Siete La Enfermena Oficial La Linda Este Mati La Mami De Maris Producción Es Marrupo La Bella Scandi Pequeña Pati Hermosa Liz Para Jimmy Zamora Bella Dios Sal Chica De Momento La Hermosa Pollo La Buda De La Lleve Para Mamos Desde Cuatro Por Diem Mi Compadre Chaparroto Para Chacrilla Para Camila Sabores Sentimientos Este Mayo Para Padrilos El Llegar El famoso Chiste Huevo Los De El Conturo Quizá La Llega Nos Sigue La Mamá Nos Espera Tan Amigos Para Pudas De La Llega Si Me Con La Paria Otra Vez No Muchos Nos Quieren Muchos Nos Odian Eso No Nos Importa Seguiremos Haciendo Historia Canalitos De Barrio Para Para Voz Y Mono Mar Pogadí Baila Coma Conejo Junior La Banda Zapacito De Monten De Mis Amores Son Y Los Los que Bailan Con Dito Para Richard Baila Roberto Cantos En la noche La Hermosa Eddie Cerecita Mi Chica Del Momento Para Malditos Salones De Chabón Pepito La Cruz De Minas En Rolas Producciones Bubas Chambre El famoso Sigue Riqui Va Sigue Riqui Va Sigue Riqui Va Chau Almea Noventa Y Siete El Are Chamaco Escapulín Cheme Con La Paria Para Gino Y Gilla Dos Ausentes Del Barrio Del Carmen La Pequeña América Para Inolvidables Pogé Para Dos Esposas Estrellita Daniel Y Churros El Carlos Charri La Chivachino Sentimientos Esta Noche El Impresionante Sonido Fania Noventa Siete Gracias Hermosa Para Shakira Dos Panchitos Mini Panchitos O Pequeñas Veranda Para La Bestia Viandeto Los Duendes Plus Otro Los Mejores Videos De Los Unidos De México Y Estados Unidos Los Encontrarás Aquí No olvides Suscribirte Y activar La Publicación República Sonidera TV